Hola amigos, acá es Mike Oliveira y yo estoy hablando con el mercado brasileño y los hermanos hispanos. Primeramente quiero pedirte excusas por mi malo español, pero te prometo que voy a mejorar un poquito más a cada vez. Y estoy en Bogotá hoy con Rosa María Moreno, que es una autora best-seller. Y estamos un día después que se terminó el evento Los Maestros de Internet. Yo conversé con varias personas y conocí varias personas acá. Y Rosa María me llamó mucho la atención. Estuvimos sentados al lado en casi todo el evento y conversamos mucho. Y es una persona increíble, una persona increíble. Y que tuve su vida cambiada gracias a un evento como ese, que ocurrió tiempos atrás. Y es autora de dos libros, uno de ellos es best-seller. Y ella va a hablar para nosotros lo que hizo, cambió en su vida, gracias a los libros. Buenos días, Rosa María. Buenos días, Michael. Muchísimas gracias por invitarme. Me siento muy complacida, gracias. Mira, yo te quisiera comentar que hasta el fin, hasta enero de este año, yo he estado trabajando en la banca siempre. Entonces, ok, tenía que cambiar mi vida y quería dirigirla a algo de forma independiente. De tal manera que para ello tendría yo que prepararme para el mercado que estaba fuera de lo que yo no conocía. De tal manera que quise trabajar en lo que puede ser mi plataforma de despegue como una forma independiente de trabajo. Yo escribí este libro, que se llama Te lo tengo que decir, es un best-seller. Tuve el privilegio en este evento de recogerlo, ya me fue entregado. Uy, me siento muy orgullosa de ello, es mágico. Y bueno, también tuvimos la fortuna ya de subir el siguiente libro, que se llama Factor N. Y esperamos que en pronto sea también un best-seller. Yo quisiera comentarle al mercado latino que cualquier persona que quiera emprender solo, justamente es aquí donde debe de estar. Porque aquí va a encontrar las herramientas que requiere para arrancar una vida y un negocio propio. También me parece que es un lugar a donde debe llegar la mujer latina, claro, que cada vez tiene lugares más importantes en el mercado empresarial. Y aquellas personas que se sienten, que desean arrancar su vida personal, su vida de negocios en forma independiente, o las personas que tienen una edad mayor, este es el lugar en donde ellos deben estar. Porque aquí hay todas las herramientas para que ellos puedan despegar haciendo lo que les gusta. O sea, y con eso van a ser felices, plenos, híjole, ¿qué les puedo decir? He tenido la fortuna de compartir con personas que vienen de 23 países. Hemos hecho alianzas, hemos hecho posibilidades de negocio. No saben, esto es un mundo que no conocíamos. Yo creo que ustedes tampoco lo conocen. Y eso debería llamarse el mundo de la gran oportunidad. Bueno, hay una cosa que yo te lo tengo que decir, que es lo siguiente. Una cosa que me llamó mucho la atención es que yo estoy siempre en los eventos del mercado brasileño. Yo estoy en los grandes eventos que acontecen en nuestro nicho de internet marketing, de marketing digital. Y una cosa que me llamó mucho la atención acá es que las personas que están acá tienen más edad do que en Brasil. Y usted hablase de eso ahora. En Brasil nosotros tenemos mucho más personas de entre 18 hasta 35, 40 años. ¿Entiendes? Son poquísimos de 40 años para siempre. Muy pocos. Y acá es el contrario. El señor Roberto que estaba acá con nosotros, 88 años. Y siendo feliz, siendo complementado por las personas, agraciado con varias personas que gustan su trabajo. ¿Entiendes? Habla para los brasileros que están allá. Para que lo que representa tenemos personas de más edad. Y yo lo sé, porque son más importantes que los, no más importantes, tienen más experiencia que los más jóvenes. ¿Lo que tienes a decir para los brasileros? Yo les quisiera decir a los brasileños que aquí encontramos, es el mundo del contraste. Porque encontramos gente muy joven que ya nace con la tecnología en la mano y sabe y conoce toda la tecnología de punta. Pero también encontramos personas con edad, 60, 70, 80 años. Y nos preguntaríamos, nosotros los latinos juiciosos, nos preguntaríamos, ¿qué hace una persona de 80 años aquí? Señores, esa persona de 80 años conjunta su experiencia con el nuevo conocimiento. Y es una bomba. Es una bomba. Es un caso de éxito. Porque claro, la experiencia es la experiencia. Le enseñas una tecnología nueva y pues es un brum, es un crack. Lo conviertes en un crack. Y creo que los latinos tenemos que darnos la oportunidad de que tengamos la edad que tengamos. Y el sexo que tengamos, hombres, mujeres. Tenemos todo un mundo de posibilidades dentro de los negocios aquí. Con este aprendizaje que toca tantos temas. Desde el tema personal de cómo pienso, cómo soy y cómo me limito y cómo crezco. Eso es un mundo para crecer. O sea, hay ciertamente dificultades de tecnologías, de cosas nuevas que las personas no conocen. Pero es una cosa que se puede aprender. No necesitas dominar todas las herramientas. Basta que tengas voluntad de emprender y coloca tus esfuerzos en eso y las cosas van a acontecer. Sí, me parece que yo pertenezco a este grupo en este mismo año. Ni siquiera soy antigua. Creo que la parte más importante es saber a dónde voy, con qué material. Y entonces yo aquí encuentro la plataforma tomando el material que para mí y mi negocio va a ser bueno. Y con eso yo tengo para lanzarme como catapulta hasta el cielo. Y para usted fue difícil, no lo sé, usted vive en México, ¿no? Yo vivo en México, yo vivo en México, en el DF. La capital. La capital. Sí, y para usted fue difícil, yo no sé mucho bien cómo eres tu carrera. Sé que eres una persona muy conocida en México, tiene programa en televisión, en radio, escribe para periódicos. Pero fue difícil para usted migrar para este negocio nuevo, a pesar de que tenemos acá libros impresos. Pero las ventas mayores son por Amazon, por herramientas más tecnológicas. ¿Encontraste dificultad para hacer eso? No, fíjate que no. La verdad es que al contrario. Yo me acerco a esta comunidad y la comunidad tiene las herramientas que para mí son buenas. Quizá la tecnología para acercarme yo con cualquier persona ubicada en el mundo o en cualquier parte del mundo. Y te quisiera comentar que la intención de contar con un libro de estos es únicamente para complementarme, para poder aportar mi experiencia y complementarme yo. La verdad, un poco con lo que comentaba hace rato, es nuestro conocimiento, nuestra experiencia ha puesto en la nueva tecnología que te acerca más al mundo. Y que es algo que creo que todos pensamos que la tecnología es algo que es para otras personas, que está muy lejos de nosotros y no, aquí venimos a ver cómo la tecnología es algo fácil. Y también el que no necesitamos toda la tecnología, es nada más una parte. Rosa, yo sé que yo ya escribí un libro, pero no fue best-seller, no tenía las técnicas anteriormente para hacerlo, ahora yo creo que sí, pero diga para mí lo que cambió en tu vida, cuál fue la transformación. Lógico que tener un libro es un orgullo, una cosa que te deja muy feliz, pero ¿qué cambió en tu carrera gracias al libro? Porque te vas a escribir para tu audiencia, para personas que te siguen, para tu mercado. ¿O qué cambió en tu vida gracias a un libro como ese? Bien, te comento. Algo que cambió en mi vida con este libro es que, por ejemplo, llama mucho la atención de los medios. Entonces, cuando yo regreso a mi país con un best-seller, ok, a lo mejor la gente de periódico me va a buscar, la gente de revistas para líderes, mundo ejecutivo me busca, la gente de radio me buscó, me entrevista, me pregunta. Y siempre digo lo mismo, señores, aquí está plantificado la experiencia de gente que tiene conocimientos específicos en algo, que quiere compartirla con el mundo y que quiere ayudarle. Quiere decir, mira, yo ya viví esto, te lo doy, para que no tengas que experimentarlo tú en carne propia. Quiera que no, me abrió las puertas de la radio, de los periódicos, de la televisión y pues me siento muy honrada por ello. Muy bueno, muy bueno. Y para encerrarmos la entrevista, para finalizar, yo quería que usted dejase un mensaje para esta persona que está allá ahora, que debe estar en la frente de una computadora o una tableta o un iPhone o cualquier cosa así, nos mirando. ¿Qué dirías para ella con relación a que no sabe para dónde ir, está jubilado o un joven que está empezando, que tiene una carrera promisora, pero quiere una cosa más para mejorar su carrera? ¿Qué diría para él y para encerrarmos eso? Para ti, que estás viendo esta entrevista en cualquier parte, quizá desde la cima de tu éxito y quizá desde el fondo, yo te diría, estés donde estés y como estés, acércate al próximo evento, te invitamos. Y aquí, si no sabes qué hacer, aquí lo encuentras. Y si no sabes qué tecnología existe para ti, aquí la vas a encontrar. Y si no sabes también a qué dedicarte y qué es para ti, cuál es tu misión de vida, también aquí la descubres. Entonces, yo llegué a esta comunidad muy recientemente, créanme, a ocho meses de distancia, y me siento parte de ella y voy a crecer con la comunidad, seguramente. Y no es una comunidad latina, es una comunidad, como comentaba al principio, es una comunidad también ya para el mundo europeo. Pero yo nada más diría, es necesario que tengas la voluntad de hacer algo muy grande. Y aquí hay todo. Todo lo que necesitas para hacer eso. Bueno, Rosa, muy agradecido, muy encantado por esta nuestra conversa. Fue para mí un privilegio, no sé si la palabra en español es esa, pero en portugués es, me siento privilegiado por conocerte. Y estar tres días a tu lado en el evento, donde hablamos mucho, hablamos de estrategias, de negocios. Y quería agradecerte mucho, y darte muchas gracias por estar compartiendo con nosotros, con mi audiencia, este momento increíble que vivimos juntos acá por tres días. Claro que sí, Michael, muchísimas gracias. Yo me siento honrada de que me hayas invitado, y cualquier cosa en que yo pueda ayudarle a tu gente, estoy encantada y estoy dispuesta a ello. Bueno, y usted que nos miró hasta ahora, yo quería que te haga un invite ahora, que te suscríbete a mi canal de YouTube, donde voy a dejar más entrevistas con emprendedores de todo el mundo, no solo en el mercado hispano. Me voy a intentar colocar más entrevistas que yo hice anteriormente con los brasileros, que tienen mucho éxito, con Leyenda de Español, subí para este canal. Y también con otros emprendedores, estoy haciendo buenas alianzas acá en el mundo hispano, y me siento honrado con eso, y con su presencia acá también. Y siempre que tendré un nuevo material, un nuevo contenido, te vas a ser lo primero a saber. Bueno, un gran abrazo de Michael Oliveira, y nos vemos en el próximo video.